El maestro rey de la paz Mañana, cuando yo te vea, permíteme que deje explicarte los momentos de amargura que pasé por ti, mujer. Yo comprendo, soy un hombre, lo que quiero, nena, niña, es disculparme los momentos, los momentos de amargura que pasé por ti, mujer. Oye, para ti, los chileños que acusaron. Yo comprendo, soy un hombre, lo que quiero, nena, niña, es disculparme los momentos, los momentos de amargura que pasé por ti, mujer. ¡Mira! ¡Ahí! ¡Voy aquí! Cuando te vea, cuando te vea te voy a decir, negrita, todo lo que quieras. Cuando te vea, fuiste mala, mala, mala y bandolera. Cuando te vea, que no supiste comprender lo mucho que yo te quería. Cuando te vea, esa mira que tú jugaste con la vida mía, morena. Cuando te vea, oye, pero mírame la pena aquello que dijiste. Cuando te vea, cuando, cuando te vea, cuando te vea y tú a ver. Cuando te vea, todo lo que me hiciste me glorió en mi corazón. Cuando te vea, pero dime que mira que no tuviste ninguna razón. Cuando te vea, va... Esa clave, Guayaquil. Todo el mundo, que esa clave, esa clave, esa clave. Y se sientan Van a vivir Cuando te vea mujer Cuando te vea mujer Yo no sé qué voy a hacer Cuando te vea mujer Fuiste mela conmigo morena Cuando te vea mujer Que mira que no mira Que me doy mucha pena Pena y pena Cuando te vea mujer Oye, espero que lleve en el alma Una condena Cuando te vea mujer Desde que yo no creía mamita Que era todita mía Cuando te vea mujer Cuando te vea, cuando te vea Cuando te vea, cuando te vea Cuando te vea mujer Vas a saber lo mucho Que yo te quería Música Música Cuando te vea mujer Cuando te vea, cuando te vea Cuando te vea mujer Cuando te vea mujer Yo merezco ser feliz Yo merezco quien me quiera Cuando te vea mujer Lo tuyo no tiene nombre Lo tuyo no tiene nombre Mira pantera Cuando te vea mujer Cuando te vea Cuando te vea Música Chino Núñez Chino Núñez Mala El maestro rey Muchas gracias Un millón de gracias familia Muchas gracias Música 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 Gracias. 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 Gracias.